buenas noches hoy le presentaremos una planta medicinal que se llama el castaño de indias es un árbol muy grande de aproximadamente 30 metros de altura tiene forma redonda y su origen es de grecia su fruto no es comestible ni seguro para la salud y su semilla es muy amarga y tóxica solamente se utiliza la corteza de la semilla como medicina natural ahí tenemos la corteza de la semilla la que se puede consumir propiedades curativas ayuda a la irrigación de la sangre a desaparecer las varices de las piernas y celulitis mejora resistencia de nuestros vasos sanguíneos la corteza contiene propiedades hemostáticas tiene efectos antiinflamatorios ayuda a desinflamar la próstata tres remedios caseros con castaño de indias el primer remedio es el paravarices hervir de 30 a 50 gramos de corteza de castaño de india durante unos 15 minutos dejarlo reposar y con trapo empaparlo y aplicarlo en la pierna para activar la circulación de la sangre el segundo el remedio para combatir la celulitis coser un puñado de semillas de castaño de indias en un litro de agua por 10 minutos luego extraer la pulpa y volverla a hervir en medio litro hasta que se quede en un tipo pasta y con guantes colocarlo en la zona afectada realizando tipo masajes el tercer remedio es para las hemorroides echar una cucharada de corteza de castaño de indias muy desmenuzada en una taza dejarla hervir durante unos 15 minutos luego colar y tomar dos tazas al día contraindicaciones y efectos secundarios no es adecuado consumir las mujeres embarazadas y en estado de lactancia también personas que padecen de alguna irregularidad en la coagulación de la sangre dentro de los efectos secundarios puede causar picazón hinchazón en la piel dolor estomacal vómitos dolor de cabeza si se encuentra alguno de estos síntomas deja de consumir y consultar a su médico siempre recordarles que es un vídeo informativo siempre debe consultarle a su médico gracias